Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgardo Moreno y quiero darte la bienvenida a este video con esta pregunta que obviamente yo sé cuál es la respuesta. Todos los días encontramos en el internet la pregunta ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres ganar dinero en internet? ¿Quieres ganar dinero de forma fácil? Déjame decirte un poquito sobre mí. Yo soy Edgardo Moreno, soy periodista de profesión, más de ya casi 28 años de ejercicio en el periodismo. Soy consultor de negocios, eso quiere decir que ayudo a las empresas, a los empresarios y a los emprendedores a poder desarrollar planes de negocios efectivos para lograr sus objetivos. Soy escritor y soy conferencista sobre estos temas y otros temas en los que por muchos años he venido desenvolviéndome. Como decíamos ante la pregunta ¿Quieres ganar dinero? Todos los días podemos identificarnos con esta fotografía, nos podemos ver frente a la computadora. Tratando de contestar esta pregunta, algunos te van a decir gana dinero de forma fácil, gana dinero de forma rápida, gana dinero sin trabajar y nos presentan diferentes fórmulas, diferentes proyectos y finalmente terminamos envueltos en una telaraña de situaciones que no entendemos, de conceptos que no entendemos, de manejo de herramientas que tampoco entendemos. Así que este corto video sirve para poder contestarte la pregunta de ¿Quieres ganar dinero? Pero antes de eso tenemos que contestar otra pregunta. ¿Cuál es el negocio correcto? ¿Ok? Operar el negocio equivocado es el error más frecuente que cometen los emprendedores que inician un nuevo negocio y esto lo podemos ver todos los días. Cada 90 segundos una persona decide iniciar un negocio en internet o desde su casa, pero se cometen muchas veces errores por falta de información. Ahora, ¿cómo podemos determinar que un negocio es un buen negocio? En primer lugar, tenemos que analizar el mercado. Tenemos que estar seguros y conscientes sobre la demanda por este producto y sus servicios que está en pleno crecimiento. Normalmente no deberíamos entrar en negocios, especialmente a mediano plazo, si son negocios que cada vez la persona busca menos o cada vez hay menos demanda de esto. Entonces, si tu producto o servicio está en demanda, estás en una muy buena posición. Utilidad. Esto quiere decir qué tan importante es tu producto o servicio para las personas o empresas que se van a convertir en tu mercado objetivo. Calidad. Asegúrate de ofrecer buena calidad del uso del servicio, del producto y también de un soporte. La gente ahora no solamente compra, sino quiere saber que va a tener un soporte que le va a ayudar a resolver cualquier duda o cualquier problema en el camino. Bueno, el precio es importante. Asegúrate de que tus precios son competitivos, atractivos a tus potenciales clientes y que también te generen una ganancia interesante. No necesariamente por vender barato vas a ganar mucho dinero. De hecho, cuando vendes barato, normalmente tú estás sacrificando tu ganancia y eso tiene varios efectos a la hora de sacar números de cuánto tiempo invertiste y cuánto recuperaste. Entonces, puede haber mucho problema. Entonces, procura que los precios del producto o servicio que vas a estar ofreciendo sean atractivos para tus clientes, pero que también tú te sientas satisfecho con el margen de ganancia. Sistema. Si no eres experto en la materia, pero existe un sistema que te permite aprender para convertirte en un experto, eso es bueno. Y si adicionalmente este sistema te permite enseñarlo a otros, eso te garantiza un buen negocio porque vas a poder compartir con otros lo que has aprendido y ganar dinero también por eso. Y finalmente, los costos. La relación del costo-beneficio es muy importante en todas las industrias. De hecho, cuando hablamos de negocios en Internet, es muy, muy, muy importante que tú entiendas que ahora existen negocios con el potencial de darte el 100% de ganancia de cada venta. Muy bien. Estos son los aspectos para evaluar cualquier negocio en cualquier industria. Ahora, si me permites, déjame presentarte un negocio, una opción de negocio que yo le llamo 3 en 1. Franquicia de Impacto1.com es un negocio que está fuera del Internet, es un negocio que está dentro del Internet y también es un centro de entrenamiento. O sea, tienes tres cosas en un solo negocio, en una sola oportunidad, tipo franquicia, como lo dice su nombre. A la luz de lo que te he enseñado sobre los aspectos a evaluar, déjame comentarte rápidamente sobre el mercado. Estas son estadísticas recientes sobre el uso del Internet. Estamos viendo que en Asia más de mil millones de personas están usando Internet. En Europa más de 500 millones. Estamos viendo que en Norteamérica son más de 270 millones. Y en América Latina y el Caribe más de 250 millones. Y obviamente la penetración cada vez está aumentando más, especialmente impulsada por lo que es el acceso desde los teléfonos. Las personas ya no tienen que tener una computadora cara de 500 o 600 dólares para tener acceso a Internet. Tampoco necesitan estar pagando 70, 80, 100 dólares de acceso a Internet para su computadora, sino que de su teléfono móvil. Y aquí podemos ver una comparación entre lo que ha sido el crecimiento de julio del 2012 a julio del 2013. En Estados Unidos el 9.4% el año pasado y ahora más del 15% de las personas tienen acceso a banda ancha en el Internet. A nivel mundial esto ha aumentado hasta el 17%. Y en algunos países como en Asia ha aumentado hasta el 26, 27%. Así que cada vez la tendencia de acceso al Internet es mucho mayor, cada vez más desde las unidades móviles. Llámense teléfonos inteligentes, tabletas, ya sean teléfonos iPhone, Android o BlackBerry en cualquiera de los casos. Recientemente pude participar en un entrenamiento que dio la empresa Google. Y aquí tengo la fotografía de Alejandro Duque. Él es del equipo Google YouTube de Silicon Valley en California. Y él rápidamente te destaco estos puntos que nos compartió. El 97% de las personas con acceso a Internet consultan el Internet antes de hacer una compra significativa. Ok. No es que la hamburguesa o la torta o los tacos del mediodía los voy a consultar. Pero si es una compra significativa para mí, como una cena importante, o ropa, o un vehículo, o ir a una ciudad y conocer una ciudad, o escoger un hotel o un restaurante, lo voy a consultar. El 90% de los consumidores confían en las recomendaciones online. Esto quiere decir que cuando la persona consulta, toma muy, pero muy en cuenta las recomendaciones o los comentarios de los otros usuarios. Y el 48% de las consultas en Google en este momento provienen de dispositivos móviles. Ahora, aquí hay un dato sumamente importante hablando de mercado. El 68% de las empresas, esto es según Google, el 68% de las empresas aún no tienen un website. Así que es muy importante que tomes nota de esto. Ahora, la utilidad. Franquicia de impacto te permite poder ofrecer soluciones de presencia en Internet basada en la demanda, tanto de las unidades de computadoras de escritorio, como las tabletas, como los teléfonos móviles. Tú te conviertes en una agencia de publicidad digital para ofrecer tus servicios a tus potenciales clientes. Estamos hablando del negocio que está fuera del Internet. O sea, restaurante, doctores, abogados, encomiendas, agencias de viajes, restaurantes. Tú les puedes ofrecer, construirles un website que va a ser apropiado. Responsive website se llama, que va a ser apropiado para cualquier plataforma donde la persona lo esté viendo, cualquier aparato electrónico donde lo esté viendo. Franquicia de impacto te permite vender tiendas virtuales también. También están incluidas. Y lo más novedoso son las aplicaciones móviles. Esta es otra nueva tendencia para que tu cliente, tu cliente restaurante, abogado, networker, cualquier producto o servicio puede tener una aplicación móvil que se puede bajar a los teléfonos iPhone o Android para tener ahí toda la información a la mano, poder hacer pedidos, poder hacer reservaciones, poder enviar mensajes internos. Bueno, tiene muchísimas aplicaciones. Franquicia de impacto también te da esa oportunidad. Ya vimos, website, website móviles, aplicaciones, tiendas virtuales y muy pronto nuevos productos. El otro aspecto que veíamos es la calidad. Si en algo se ha especializado franquicia de impacto es en la calidad de lo que tú le vas a ofrecer al cliente. Tú vas a poder ofrecer website de primera categoría como los más caros a importante el tema de precio. Tú vas a poder competir con las grandes compañías ofreciendo muy buen producto con muy buena efectividad en los motores de búsqueda para tus clientes a un precio muy, pero muy accesible. El otro punto que veíamos era el sistema franquicia de impacto. Si en algo se ha especializado y ha trabajado muy, pero muy bien, es en que cuando tú eres un franquiciario de franquicia de impacto vas a tener guía paso a paso para poder construir cada website de tu cliente, para poder hacer cada aplicación móvil, para poder hacer sitios móviles, para poder hacer diseño de logos, de banners, vas a tener una guía paso a paso porque tú vas a decir, pero yo no sé, no importa. Franquicia de impacto también es una universidad virtual que te enseña a hacer cada cosa que necesitas hacer para poder vender tus productos. Y lo más importante también es que vas a tener mi soporte para todo lo que es el mercadeo online y offline de tus negocios. Y por último, decíamos que el costo, la diferencia entre el costo-beneficio es sumamente importante. ¿Cuánto cuesta una plataforma de este tipo? En el mercado norteamericano está costando alrededor de 3 mil dólares. En el mercado latino la inversión es tan mínima como 300 dólares de derecho anual y una inversión mensual para mantener el negocio de 27 dólares al mes. Increíble. Ahora, el negocio uno es la reventa de la franquicia, 100% de ganancia. Eso quiere decir que si tú encuentras otros emprendedores en la misma ciudad o en el mismo país o incluso en otros países que quieran hacer este mismo negocio, tú lo puedes revender y los 300 dólares que ellos están pagando por derecho anual va directamente a tu bolsillo. El negocio número 2 es la venta con el 100% de ganancia, ya sea de los websites, de los websites móviles, de las aplicaciones para Android y iPhone, de las tiendas virtuales y muy pronto de las tarjetas virtuales a partir de noviembre. Y el negocio número 3 es la universidad de negocios de mercado online y offline, que solo esa también tiene un costo de más de 500 dólares. Ese es el bono que tu servidor te da para poderte guiar paso a paso con franquicia de impacto. Ante la pregunta que nos hacíamos al principio es ¿te gustaría ganar dinero? Pues aquí tienes una respuesta de un negocio concreto, de un negocio real, de alta demanda, de alta calidad, con un sistema duplicable automáticamente y puedes empezar a ganar dinero desde las primeras semanas. Y recordando básicamente la inversión son 300 dólares de derecho anual e inversión mensual de 27 para mantener el negocio activo. Y aquí están todos mis datos, ya sea que me quieras escribir para consultarme, me puedes consultar por Skype. Y si tienes Skype y no me encuentras en línea, puedes marcarme directamente. Cuando marcas por Skype para cualquier teléfono de Estados Unidos o Puerto Rico es gratis. Puedes llamarme directamente para contestarte cualquier pregunta. Me gustaría guiarte en este negocio. Me gusta trabajar y es más divertido trabajar con gente que toma acción. Así que si tú eres una de esas personas que ha estado buscando una oportunidad de ganar dinero en internet y también fuera del internet, que te gustan los retos, te gustan los negocios creativos y novedosos de última generación, aquí tienes una gran oportunidad con franquicia de impacto. Soy Edgardo Moreno desde Los Ángeles. Espero escuchar de ti lo más pronto posible. Que Dios te bendiga y espero que podamos ser parte de este proyecto de negocio y podamos ayudar a muchas otras personas a que también puedan aprovechar el negocio de franquiciadeimpacto1.com Puedes ir a franquiciadeimpacto1, el número 1, .com para ver un video más explicativo de lo que es la franquicia. Yo te expliqué lo que es la parte del negocio, pero ahí puedes encontrar más información. Franquiciadeimpacto1.com Perfecto. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.